¿Qué es la Secretaría de Cultura? 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 Sí, por favor, es que todavía necesitamos un poco una introducción por cuestiones de audio y de movilidad. Claro que sí. Son 70 piezas realizadas entre los dos artistas, son las piezas el profeso y le estamos incluyendo dentro de la muestra, como ven en esta primera sección y lo verán en el Museo de Palacio de Villas Artes, una breve exposición de 8 piezas , de José Clemente Orozco y además incluimos también los murales de José Clemente Orozco presentes en el Colegio de Santo Alfonso y el mural que tenemos en la Lucía del Palacio Bellas Artes. Según entiendo, aquí hay 31 piezas y en Bellas Artes 39. Entonces, no sé, más o menos aproximadamente, no tengo el número, pero son aproximadamente 20 obras, 30 obras de cada uno, a ver si no. Es que no tengo el número exacto, pero sí son 31 piezas aquí y 39 piezas entre dibujos y pinturas. ¿Y por qué ambos, a Marcos, no hicieron aquí a su exposición? Bueno, justamente pensamos que si en alguna de las sedes exponían en exclusiva una de cada uno de los artistas, pues íbamos a romper un poco el diálogo. La idea era que Orozco fuera el detonador y a partir de este gran detonador, que se estableciera el diálogo entre los dos creadores. Olvidamos mencionarles que ninguno de los dos artistas habla el idioma del otro. Entonces, como les mencionaba anteriormente, la línea, el lenguaje que se logró establecer entre ellos fue a través de la pintura. ¿Y las escrituras son totalmente individuales? ¿O trabajaron en algún encuentro? ¿No tienen una preguisa que ellos se nombraron? No, a mí, tanto Roxana como a los que le decimos, en una libertad de proceso creativo, ninguna obra fue trabajada en conjunto. Cada uno de los artistas tuvo su proceso creativo. Cada uno de los estudios se dedicó por más de dos años a crear las obras que ustedes están por ver y que forman parte de la exhibición en ambas sedes. En ese momento, pero sí ha sido un intercambio. Sí, maestro, Roberto, nada más, por favor, ¿no pudiera decir qué le detenó usted este diálogo específicamente a partir de la obra del maestro Rodolfo? ¿Y cómo se refleja el fin? Bueno, en realidad fue toda una catarsis, como se llama, en la gestión de las artes. Para mí, porque a partir de hoy, tuve que hacer toda una revisión de la historia, de mi propia historia, del contexto de mi generación y de la del maestro Rodolfo. Es decir, José Clemente Rodolfo es una época muy distinta a la que vivimos ahora y eso tiene una repercusión directa en la obra de los moralistas y, por supuesto, también analizando la época en la que vivimos nosotros. Es totalmente distinta. Pero ese intercambio nos hizo ver, por lo menos a mí, una deficiencias en nuestro sistema, por ejemplo, educativo y también ver cosas nuevas que Rodolfo no pudo ver, que son distintas completamente. Entonces, así que llegó un momento que yo tuve que tomar mi propio proceso, que es complejo, ¿no? Hablando, es extenso, pero claro que tiene que ver con la reflexión de implementación para el maestro Rimbaud, ¿cuál sería ahora el resultado? ¿Cómo ve ahora al maestro Rodolfo? ¿Se siente más apropiado? ¿Se siente más apropiado? No. No. ¿Se siente más apropiado? ¿Se siente más apropiado? Y ya tenía una visión diferente de los fondos de mis pinturas. Hace 25 años me regalaron un libro con las pinturas de José Clemente Orozco. Y como he dicho en todas las entrevistas, me odio que es un trabajo. El trabajo de José Clemente Orozco. Para mí fue, las obras eran muy complicadas. Muy complicadas, muy complejas. Así, gradualmente y poco a poco como pintor, a la edad de 45 años, empecé a estudiar sobre Orozco. Everyone else suddenly became boring. De repente todos los demás empezaron, como los pintores empezaron a ser un poco aburridos. In the period of studying him, other people seemed to have a mess today. Durante el periodo donde está situado Orozco, parece ser que los demás pintores no tenían mucho que hacer. Y lo cual me lleva a dar una declaración un poco controversial. En las visitas que realicé a los murales junto con Roberto, me di cuenta de que la percepción que tiene el público del trabajo de Orozco no es suficiente. So if I give an example, in France, there is a painter called Delacroix. He is famous for painting liberty and guiding the people. And people look no further. I leave it like that. Thank you. Thank you for the question. I teach drawing. I teach drawing and what I find helps people is to forget that they are drawing. No, forget that they are making the drawing. Sorry, I've covered it. And in a sense, the students find that the drawing has been made unconsciously. So the idea guides the thought and the feeling. And so I think as you look at these drawings, you can sense that the marks have a unity to do with being guided by an idea. So this one, Christ destroying his cross, I pretended when I made the drawing, that I didn't know what the painting was. That I knew nothing about it. That I knew nothing about it. That I had to find out what the painting was. So I made unconscious marks finding the places. I don't want any of the marks to look good. Because they must not look better than their neighbors. Ya que ninguna de las líneas debe de lucir mejor que alguna de las líneas compañeras. Así es que si ustedes observan el dibujo, no van a ver como líneas trazadas de la mejor manera. Cristo debe de ser el mismo que la cruz destruida y las columnas rotas. En otras líneas, en otras líneas, en otras líneas. A manera de que haya unidad. Bueno, yo tengo algunos dibujos de este formato, que son a partir de... Bueno, son los primeros dibujos de acercamiento a Orozco en este proyecto. Y están hechos en forma directa, de pie, con una tabla dibujando directo sobre el mural de Catarsis. Y mi intención fue observarlos, observar las formas, observar los detalles, los personajes, las manos. Y dibujarlo de forma directa, sin pensar en una interpretación. Sino tratando de entender el dibujo y de observar, como digo. Porque una cosa es observar el mural y otra cosa es observando el mural, dibujándolo. Es una observación mucho más acuciosa, mucho más penetrante y en detalle. Y fue muy agradable poder meterme a los personajes y memorizarlos. Porque el dibujo también es un proceso de memorización. Pero como les digo, no hay aquí ninguna intención creativa de cambio. Ustedes saben, los artistas a lo largo de su vida, a lo largo del tiempo, han hecho estudios y copias directas de integrantes pintores del pasado. Y esto, como parte del aprendizaje. Todos los artistas. Todos. Incluso Miguel Ángel, cualquiera que digan, ha hecho. Miguel Ángel hizo estudios del Yoto, por ejemplo. El Masacho. Y así nos vamos. Todos han hecho estudios. Algunos más interpretativos, como es el caso de Thomas, que son unos bellos dibujos. Pero no necesariamente tiene que ser la copia exacta. En este caso no es la copia exacta, pero sí muy cercano a la referencia de la imagen de hoy. Como el primer intento, el primer acercamiento. Me he dado cuenta de que esta situación es un poco difícil. Nunca he estado frente de tantas cámaras. Y me cuesta un poco de trabajo darme cuenta cómo mirar. Para mí entonces me resulta mucho más, es fácil decir palabras que resulten impresionantes. O inteligentes o prestigiosas. Por lo que entonces, por eso es por lo que me dedico a hacer pinturas. Así tal como les comenté hace unos momentos acerca de los dibujos. Las pinturas también tienen que ser uniformes. Así es que en esta pintura que tienen ustedes aquí, hay muchas figuras que no tienen ninguna conexión real. Están todas en el mundo. La nave de los necios es un microcosmos. De todos nosotros. Para que la pintura se lograra. La gente tiene que ser lo más diferente posible. Y mostrar indiferencia de unos hacia otros. Por lo cual es posible para ustedes observar. La indiferencia, el dolor que proviene de la indiferencia. Gracias. Por favor. Este, mi trabajo con relación a que métodos con este proyecto está dividido, vamos a decir, en dos partes. y está enlazado con 10 años de investigación. Toda mi vida he estado investigando cosas acerca de la pintura. Me ha obsesionado mucho. Me ha obsesionado mucho la manera en que está hecha la pintura. Y la gente me dice, es que tú eres un técnico, un tecnicista, ¿no? Un poco despectivo a veces. Y yo no lo veo de todo así, hay una parte que sí es verdad. De hecho no veo la técnica como una fórmula o un conocimiento guardado en un cajón que después va a producir una obra de arte. Sino que lo veo como la historia de la técnica. Eso lo vuelve muy complejo. Porque como no se pinta igual en el renacimiento italiano y tampoco en el muralismo mexicano. Cambian las técnicas porque cambian las finalidades también espirituales y creativas. Entonces este proceso mío está dividido en dos partes. Una es la parte un tanto figurativa, académica, con problemáticas técnicas de color y problemáticas de preparación de la tela, que para mí es una de las cosas más importantes. Que son temas muy extensos. Aquí, por ejemplo, tengo este cuadro que es un maguey desangrando. Representando la situación en México que causa tanto dolor y que seguimos sufriendo. Seguimos, digo, porque en la época de Clemente Orozco igual el país tenía muchas situaciones de crisis y podría haber sido representado también igual de esa manera. Un maguey que representa a México y que era un símbolo, un ícono para Clemente Orozco. En donde también utilizo elementos de color, de un lenguaje de color que es muy abstracto quizá, pero para mí es muy importante ese desarrollo. Este cuadro de aquí representa a Clemente Orozco en el sentido de la jarra extremeña porque Orozco tenía un gran orgullo por sus antepasados españoles de Extremadura. Entonces, esta jarra que está aquí un poco ya descompuesta, que se acerca al cubismo, ¿verdad? Tiene un cuchillo que atraviesa la jarra. En la otra exposición en el Bellas Artes vamos a ver el bodegón con las manzanas, la jarra extremeña y el cuchillo ensartado en una manzana. El cuchillo es el cuchillo militar de los federales que Clemente Orozco pinta en el mural de Guadalajara. Lo pinta como más de cien veces, ¿no? Doscientas veces en ese mural. Y lo pinta a lo largo de su vida en cuadros de caballete y en cuadros de mural. Entonces, aquí al atravesarla con el cuchillo la jarra y descomponerla, para mí representa la violencia, la violación, la conquista. Y las manzanas tiene referencia a un texto de Clemente Orozco, donde dice que, le dice a su esposa, Margarita, que coma, como él lo hace, cinco o seis manzanas diarias. Y de ahí le viene la próxima para pintar todos sus murales. Así que yo me fui a comprar las manzanas y pinté mis bodegones. Vamos a pasar para esta otra manzana. Esta pintura es un ejemplo. de cómo tratar de encontrar una respuesta apropiada al trabajo de José Clemente Orozco. Ya que esta idea se desarrolló a través de dibujos a la acuarela. me di cuenta de que las tres figuras presentadas de esta manera pueden, de alguna manera, como dar pie a la trinchera. que aseguran la trinchera. Gracias. Roberto. Bueno, aquí tengo dos cuadros. Sabemos que este primero formato grande está dividido en tres temas. El primero son unas construcciones de la Capilla Brancache, donde está la obra de Masacho, que es donde inicia la pintura del Renacimiento, la pintura humanística con todos los avances. y que Clemente Orozco tuvo que ver. No hay una referencia histórica concreta de donde Clemente Orozco tuvo información sobre la pintura florentina. Seguramente de impresiones, de libros, ¿verdad? Pero él lo había viajado a Europa. Lo hizo mucho tiempo después. Y de ahí que es muy sorprendente el trabajo que podemos ver aquí en San Ildefonso. Porque, sobre todo, bueno, todos los murales, ¿no? Pero a mí me gusta mucho la parte de arriba. Por supuesto, las trincheras, la trinchera también. Pero la parte de arriba es como que ya tiene experiencia. Porque empezó en el primer piso, segundo y el tercer piso. Tiene un dominio de la geometría y una sensibilidad, es una cosa sorprendente, que se asemeja mucho a la pintura de Masacho, a la pintura de los renacentistas. Así que quise hacer esta referencia, este homenaje a Masacho, conjuntamente con las figuras de Orozco que aparecen en tonos muy grises. Yo aquí aplico más color intencionalmente porque hay una relación compleja acerca del color y Clemente Orozco. Octavio Paz creo que lo resume muy bien diciendo que Orozco se había expresado valientemente con el color, pero que su espíritu era en blanco y negro. Creo que está muy bien dicho. Y aquí, del lado izquierdo, aparece una fracción que hace una especie de collage de uno de los últimos cuadros de Orozco, que son muy abstractos, que tienen que ver con la pintura metafísica que viene del futurismo. Y esa pintura metafísica, él se influenció y hizo grandes cuadros al final de su vida, después de su permanencia en Nueva York. Este otro cuadro es el último que realicé de la serie y me sentí muy satisfecho de concluir el proyecto de color. Y no solamente concluir, sino que empieza una nueva etapa para mí a partir de este cuadro que es exponencial, que es emotiva. Yo no puedo pintar, por ejemplo, como lo hacía en los 90, en el Museo de Arte Moderno, tuve una exposición que tuvo mucho éxito. La gente me dice, ¿por qué ya no pintas así? Porque ya no tengo esa edad y porque pasó el tiempo y porque hay una evolución siempre en el proceso creativo. Uno va madurando. Entonces, poder concluir todas mis preocupaciones acerca de la pintura es un reto y se requiere ser muy valiente para no copiarse a sí mismo. Y este cuadro contiene muchos aspectos que tienen que ver con esa evolución. Está tomado de uno de los paneles, de los temas, de los murales, que se llama basura social. Y aquí apliqué un color que no aparece en el mural y también improvisé algunas cosas. No es una copia, sino es una interpretación. Esta silla, por ejemplo, la he utilizado mucho en mis cuadros en la época de los 80s, de los 90s. Y esta guitarra también es un elemento bien finito. Es una estructura diferente, pero tiene la misma concepción de, a partir de los desechos, hacer algo conflictivo. ¿Y la silla por qué? Bueno, la silla, hice una serie de sillas que también estaban perdidas en el año 85 en problemas de tipo metafísico. Eso también me acerca a Orozco, porque a Orozco le interesaba eso. Y aunque yo no he tenido obsesiones espiritistas como él, pero eso estaba de moda en su época. Sin embargo, la pintura metafísica habla mucho de la presencia de lo no físico. Esa pintura se puede expresar muy claramente en una carnicería, porque el trozo de carne tiene, en este caso vamos a pensarlo como la grasa blanca. Él habla de manta de cielo porque envolvía la carne en manta de cielo, pero es el mismo efecto. La grasa blanca, cuando es muy espesa, pues es blanca y tapa la carne, que es roja oscura. Cuando va haciéndose más delgada la piel, se va volviendo un gris óptico, que es lo que hacían los venecianos. Es muy buen ejemplo. Es un poco difícil de entender técnicamente a la hora de hacerlo, pero es muy buen ejemplo. Y entonces a mí se me vino la idea de pintar este cuadro con la carne, porque mi familia es de Sonora. Entonces allá la cultura alimenticia es carne, es carnivo. Y además se evoca el paisaje del norte, donde empieza la revolución. Y los dos misiles que aparecen ahí, Oriflitz, Mauser, Alemania, son los que aparecen en el mural de Catarsis. Entonces hay como varias cosas que aduden y que crean una yustaposición y una tercera imagen al meter los misiles con la carne y el paisaje. También, por desgracia, el narcotráfico se inicia en una medida o tiene una actividad en el norte de Vigil. El Museo del Palacio de las Artes, en este diálogo que desde hace tiempo hemos iniciado con el de Alfonso. Yo recuerdo la exposición que hicimos hace unos años de Yo Matis, un lente en el muralismo, en donde empezamos a dialogar y que lo seguiremos haciendo evidentemente con el colegio. Y sería breve porque ya hubo una plática y un inicio con los dos artistas, pero simplemente comentar lo que el propio Orozco en un momento de su vida dijo, que la pintura no debe ser solo un comentario, que la pintura, digamos, tampoco debe ser un comentario sino, y él lo decía, sino un hecho en sí mismo. También decía él que no puede ser tampoco la pintura un reflejo, sino reflejar la vida misma. Y tampoco la pintura debe ser, él decía, una interpretación, sino realmente lo que comentaba es a través de la cosa misma reinterpretar. Y yo creo que lo que pasó en este caso con Roberto Pardo de Thomas Newbold es que en el caso de Orozco, en este diálogo que tuvieron, no hubo comentarios hacia la obra de Orozco y los artistas, tampoco hubo una interpretación, sino a partir de Orozco una visión propia y una luz propia también de los propios artistas. Entonces, lo que se va a reflejar evidentemente tanto en el Consejo de Alfonso como en el Palacio es este diálogo que parte en el caso del Museo del Palacio de un proyecto que se llama Reverberaciones, que tiene que ver con una estrategia museológica a partir de actuar con el patrimonio artístico y por supuesto la memoria histórica. Yo quisiera que pasemos a la siguiente etapa y que si Eduardo nos puede decir algunas palabras. Gracias Miguel, buenos días a todas y a todos. Pues yo primero subrayar la importancia de la... Toda conversación, en toda conversación es muy importante quién la inicia, quién pone el tema y quién abre la plática en una sobremesa entre amigos o en lo que hoy estamos viviendo con este diálogo entre dos artistas contemporáneos con Orozco, un diálogo entre dos espacios museísticos con su historia, entre dos obras icónicas del arte mexicano de Orozco, Catarsis aquí, la trinchera en San Ildefonso. Y ese diálogo comienza con Miguel, es una iniciativa de Miguel y Maurice Berioti y es a partir de esa conversación que se suceden muchas más, las que veremos en forma de arte, en forma de construcción entre equipos colaborativos de dos espacios museísticos, pero creo que fundamentalmente lo que esto... una conversación puede ser muy próspera, muy amena o fatigosa y poco interesante. El caso es que a partir de esta iniciativa lo que vemos son un diálogo muy rico que tendrá muchas interpretaciones, tantas como la de todos los que están hoy aquí, todos ustedes que son conocedores y periodistas del área de cultura, pero con el público. Primero, se encontrarán con visiones diferentes, cómo se aproxima un artista mexicano como Parodi, que en algún momento lo dice él, es prácticamente como hablar del padre, como hablar de una figura tutelar con un enorme peso en su trabajo, una mirada como Newell, más distante frente a ese dominio y ese peso histórico y que quizás se deslumbra de una manera más... con menos juicios previos, con menos peso de la historia, con menos... sin este, digamos, agravante, si me permiten la expresión, de ser mexicano y de vivir la historia de la revolución y la historia de toda la mitología y de todo el discurso que está detrás de Orozco. Aquí se encuentran... es, digamos, un buen espacio para usar esta imagen de cruce de miradas. Hay una enorme cantidad de miradas que crea una riqueza y que además nos hace hacer algo, y con esto termino, nos hace tomar conciencia de la enorme vigencia de Orozco. Es un diálogo, sí, entre Parodi y New World, pero parece estar tan vivo como ellos, tan cerca, José Clemente Orozco. Y quizás eso sea una de las fantásticas experiencias de este ejercicio y de esta conversación cuyo resultado hoy estamos a punto de ver concluido. Pues estamos iniciando justamente el recorrido en donde inician estas dos salas en el Museo del Palacio de Bellas Artes. La exposición se presenta e inicia en esta sala, Volvestre, y continúa en la Justino Fernández. De manera similar podrán encontrar esta bienvenida que dan justamente las obras de José Clemente Orozco que se han presentado para ambas sedes y que hace un momentito Eduardo Vázquez comentaba quien inicia el diálogo. Pues el diálogo que entablaron estos artistas es precisamente a partir de José Clemente Orozco y él es quien inicia el diálogo. A lo largo de este recorrido, que en la misma dinámica que en el Colegio Seren de Alfonso estarán guiándonos los propios artistas, ustedes encontrarán justo este desarrollo del diálogo, cómo empezaron a conversar con las obras de Orozco y cómo concluye el diálogo con una especie de respuesta creativa. Verán también una serie de recursos de mediación que para nosotros es muy importante porque ayudan a contextualizar. Verán a través de ellos precisamente estas conversaciones y este diálogo que estuvieron manteniendo los dos artistas a lo largo de estos dos años a partir de cartas, algunos videos sobre sus conversaciones. Verán por ejemplo algunas líneas del tiempo con las etapas pictóricas de José Clemente Orozco nos interesa justamente vincular todo el legado y todo el aporte plástico de Orozco. Entonces, aquí es donde inicia y les cedo la palabra a los artistas para que como haya, inicie una idea. Estas dos pinturas de José Clemente Orozco son un excelente ejemplo de los problemas son un excelente ejemplo de los problemas que yo tuve o que me enfrenté en este proyecto. Estas dos pinturas pueden lucir muy crudas y sin terminar. Pero por lo más... miré a las dos, yo las fui introducido a las de Arturo López después de que llegué. Pero cada vez que las miro, de hecho, quien me introdujo a estas dos pinturas fue Arturo López la última vez, la vez anterior que estuve en México. Estas dos pinturas fueron las que me causaron mucho más... concern... más problemáticas... más trabajo... Orozco logró entrar de una manera muy imaginativa a los problemas. sobre todo a saber qué fue lo que pasó en estas dos, digamos, imágenes. Toda la serie de los Teules es como estas dos pinturas. Y yo creo que Orozco tuvo que haberse enfermado y terminar en cama después de haberlas concluido. Yo lo hice cuando hice dibujos acerca de ellos. Estos apuntes, estos dibujos que son sumamente importantes porque son las primeras ideas del desarrollo de José Clemente Orozco para el mural que tenemos aquí en Bellas Artes, titulado Catarsis. Como ustedes saben, inicialmente el tema era la guerra. Fue un tema libre que Clemente Orozco tomó y después cambió el nombre a Catarsis y José Clemente Orozco aceptó el título que lo puso Justino Fernández. Aquí podemos apreciar este bellísimo dibujo. Nos muestra cómo José Clemente Orozco componía un mural. Cómo dibujaba y cómo trazaba las líneas en diagonal. Cómo ponía una simetría en diagonal y después buscaba otros rectángulos armónicos. Para él la diagonal era muy importante en la composición. Decía que la diagonal es un resabio en la geometría. O sea, una constante que rompe la mecánica. La mecánica es las paralelas y las horizontales. Y Clemente Orozco siempre decía que la diagonal era muy valiosa en la composición y que había que entenderla. Esta parte de la geometría de Clemente Orozco, de la matemática, es sumamente interesante. Aquí vemos otro dibujo que tiene también la misma, es otro estudio del mismo tema, del mural, que es de las cosas más bellas que podamos ver. Vamos a ver acá otra. Estos cuatro dibujos. Este es acerca de los Teules. Este es un autorretrato de José Clemente Orozco. Este es sobre los eventos de la revolución. Este es sobre los eventos de la revolución. Estos fueron realizados en Inglaterra. Los hice en Inglaterra. Como Eduardo Vázquez dijo, un largo camino de aquí. Tal como lo mencionó Eduardo Vázquez, muy, muy lejos de aquí. Así es que lo que dije anteriormente acerca de las dos imágenes. es que artísticamente, es que necesitas entrar en la esencia misma, en la esencia pura. Lo cual no es una situación nada cómoda. Para dibujar este hombre que ustedes pueden observar aquí. Y lo que estas otras dos personas están haciendo aquí abajo. No es nada agradable. Como les dije allá, hay dos etapas en el proceso. Una que es la parte muy, muy académica, muy de mucho estudio. Que luego es la que es la base para poder hacer otras cosas. Y este cuadro es un bodebón que tiene la referencia de unas cartas de Orozco, como les decía, a su esposa Margarita, donde le dice que come cinco o seis manzanas diarias y que él recomienda sin azúcar y cocidas. Que de ahí le viene toda la fuerza para pintar sus murales. Pensé que era la clave, ¿no? Fui al mercado, me compré las manzanas. Después el problema para mí fue pensar que una manzana es roja. Y dije, bueno, ¿por qué no pintar un mantel o una mesa roja? Las manzanas siguen siendo rojas, pero realmente el rojo está en el mantel. Fue un problema de tipo tonal, colorístico. La composición está trazada también de una manera muy sencilla, pero tiene trazos diagonales. Pensando en Orozco, la jarra, otra vez la jarra extremeña, que es de los antepasados de Orozco, de Extremadura. El cuchillo militar, que aparece en muchos cuadros de Orozco. Que él utilizó como un símbolo para mí, ¿no? Desde el punto de vista de la representación de la traición en la revolución. Tantas muertes y tantas traiciones que sufrimos en esa etapa de la historia. Y es eso, no simplemente es eso. Es lograr un equilibrio con un rojo muy potente. Y creo que logré algo aquí. Claro, este proceso me llevó a destruir 20 cuadros de bodegones. Destruí como 10, yo creo. Porque no era una cosa de inseguridad, no era una cosa de... Porque a mí no me ha gustado trabajo expresar con facilidad en la pintura. No me ha gustado sino que es una cuestión teórica, pictórica. Hacer estas grandes pinturas. No es como decir una frase o una oración. Es más como decir un párrafo. Es más como decir un párrafo. Que puede destruir la idea. Por lo que es importante tener elementos dentro de la pintura. que no van juntos de una manera fácil o sencilla. Así es que la necesidad de todos los estudios. Así es que la necesidad de todos los dibujos que se hicieron previos a estos grandes óleos. Así es que cuando logras la pintura, la idea está muy clara dentro de tu cabeza. De que todos los elementos competitivos y conflictivos se reúnen. Yo quiero comentar con ustedes rápidamente acerca de esta acuarela y de esta pintura. Porque obviamente son estudios de la obra que ustedes observaron hace unos momentos en San Ildefonso. y creo que dan alguna idea de el trabajo que necesita desarrollar una idea. Hice alrededor de ocho o diez estudios como este que ustedes pueden observar. y luego esta pintura que fue realizada muy rápidamente en un día. Y posteriormente esta pintura que la elaboré rápidamente en un solo día. porque durante el proyecto porque durante el proyecto adopte una palabra muy particular abrupto para ayudarme a lidiar con Orozco. Para ayudarme a enfrentarme a Orozco. Gracias. Bueno, aquí tengo estos cuadros que parten del mural de Catarsis que está acá. en Palacio de Catarsis. Este es un océano inicial y luego el desarrollo de estos siete paneles o cuadros que el principio rector el principio fundamental de enfrentarme a ese cuadro que por cierto por primera vez lo vi con un detenimiento absoluto, total y me di cuenta que que casi era imposible la dimensión que el manejo de la perspectiva el manejo de las diagonales y el dibujo de Clemente Orozco creaban una especie de de objetos de gran volumen. A mí eso no me interesó para desarrollar estos cuadros. Lo que me interesa a mí es la parte conceptual que es lo que pasaba en el momento en que Clemente Orozco desarrolló ese cuadro y lo pintó que fue en 1934. Sucedía en Europa la muerte de Oldenburg y la subida del poder de Hitler como canciller de Alemania y el nacimiento por lo tanto del nacionalsocialismo. En esa época no se podía visualizar con toda claridad lo que iba a venir en un futuro cercano y a los caos de la Segunda Guerra Mundial. Habían pasado ya muchos años del nacimiento del purismo. O sea, el purismo es 1908, esto es 1934. Habían pasado ya muchos años del nacimiento del futurismo, que es 1909. Había pasado mucho tiempo de todas las vanguardias de Europa con toda la concepción del arte contemporáneo. Y a pesar de todo eso, y a pesar de que bueno, Diego ya había venido de París había hecho cuadros turistas, etcétera, etcétera. Todo eso me empezó a hacer eco en la cabeza pensar que Orozco tenía muy claro lo que quería hacer ahí y que estaba otra vez regresando de Nueva York porque acababa de regresar después de una temporada en Nueva York a situarse nuevamente en el concepto del muralismo que fue en cierta manera impuesto por el gobierno y que tiene muchas avistas y muchos puntos de vista muy interesantes tanto en la sociología, en la política como en las artes plásticas. Como es muy largo el tema, y no los voy a alcanzar, voy a explicar que para mí la visión del mural tuvo en mi cabeza una retrospectiva en base al conocimiento que existe, que sabemos que todo esto que les estoy diciendo del expresionismo, del bubismo, etcétera, etcétera empezó a funcionar en mi cabeza y decidí seccionar el mural en cinco partes y utilizar cada parte en forma individual, independiente, del conjunto. Por supuesto, en ese momento rompo la idea de la composición de Orozco y me meto en un problema personal de mi propia composición pero además meto color, el color distinto a Orozco porque Orozco siguió utilizando todo su vida los colores que venían de Atenas, los colores de prima que son excelentes y los manejaba de manera maravillosa son colores muy permanentes y el arte moderno trajo nuevos colorantes a mí me interesa eso no sé hasta dónde porque la pintura es una práctica no es una teoría pero parte también de una claridad y aquí podemos ver cuadros que tienen más semejanza porque yo los hice pero también hay un planteamiento diferente en cada uno hay un planteamiento del cubismo ahí que es mi primer cuadro cubista hecho con un éxito yo considero que es un éxito desde el punto de vista del espacio desde el punto de vista de la forma que no es fácil de concebirlo pero que es muy importante entenderlo porque el cubismo es de las grandes manifestaciones del arte moderno al igual que el surrealismo el muralismo mexicano no tuvo una gran aportación desde el punto de vista del concepto de la pintura como no tuvo el cubismo pero sí tuvo grandes aciertos en la búsqueda de la idiosincrasia de la expresión del pueblo de los americanos en ese caso del pueblo mexicano y tuvo una gran repercusión a nivel internacional conjuntamente con cuestiones políticas por eso es tan interesante lo que Diego Oliveira comenta del muralismo es que él piensa que es la primera vez en la historia de la humanidad que se utiliza la pintura para expresar la lucha de clases a la manera desde el punto de vista del problema mexicano en latino mexicano entonces podemos ver aquí la sección hay una cierta tendencia al expresionismo en mi trabajo que siempre he tenido ese carácter y aquí hay una investigación que creo que tiene éxito en el sentido de poder concluir cuadros independientes que abren de esa parte que José Clemente Toros no se involucró más que al final de su vida con los cuadros que les comentaba de la atracción metafísica que son cuadros maravillosos que nos hace ver a un pintor muy poderoso y fuera de toda relación ideológica de propaganda política decidí también dejar al final dos dibujos que son dibujos sobre tela con el puro Gerson preparado pensando también que el dibujo es un dibujo muy gestual y muy sencillo podría tener una presencia en este conjunto y creo que sí funcionó también pensando en José Clemente Orozco realicé un cuadro al óleo en blanco y negro pensando que él amaba el grabado, el dibujo y que su expresión pictórica haciéndose al color negro y a la austeridad porque ese es un problema en la pintura los colores que se plantean desde el nacimiento el color florido que se puede desarrollar con rubens y el color austero que lo podemos ver en Orozco ¿alguna pregunta? Roberto y yo hemos intentado to make this wider range possible of the ideas of the portrait un gran panorama acerca de lo que es la idea de un retrato so I shall quickly speak about my paintings behind me así es que rápidamente voy a hablarles de las pinturas que están detrás de mí they are of four young Mexican girls son de cuatro niñas pequeñas mexicanas I studied photographs of these girls I did copies watercolour copies from the photographs realicé copias a la acuarela de estas fotografías then I destroyed the watercolours después destruí estas acuarelas because I did not want their identities to be involved in the exhibition porque no quise que la identidad de estas niñas estuviera involucrada en esta exposición and then improvised these four portraits of imaginary Mexican girls y después elaboré estas cuatro estas cuatro pinturas en las que no estoy revelando la identidad de estas niñas las hice a través de la imaginación while they represent a group mientras que ellas representan un grupo I tried to paint each one very differently traté de pintarlas a cada uno de estos retratos de manera diferente ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí hay dos cuadros de figura o tres allá tengo un retrato también este no es precisamente un retrato personal es a partir de varias fotografías de los jóvenes de John Sinapa el cuadro se titula Espectro de 43 y me vino la idea de pintarlo en el parque México que vi un hombre joven que estaba sentado un indigente no tenía camisa estaba sentado le dije te doy un dinero quiero hacer un dibujo y en base a eso después cambié el rostro viendo la fisonomía de los jóvenes de John Sinapa otra vez aquí la presencia de la figura del retrato del rostro humano que es una de las bases fundamentales en la historia del arte a realizar retratos que se ha perdido un poco ese ejercicio una figura viendo al espectador y cuestionando simplemente con la mirada qué fue lo que pasó con ese momento tan doloroso para México otra vez la Lizarina Crimson que en este caso el fondo rojo nos sugiere el dolor la sangre y sin poner ningún elemento violento el cuadro mi pretensión fue que nos cuestione a través de su presencia este otro bueno claro que tiene que ver con Orozco pues que son temas actuales que nos afectan sociales políticos y que Orozco hubiera realizado posiblemente de otra manera aquí vemos el problema de los inmigrantes con esta madre inmigrante que lleva a su hijo y que planteo algo distinto desde el punto de vista colorístico que este cuadro es una armonía que es difícil de sostener porque se puede volver monótono tiene algunos aspectos que lo salvan creo yo y este cuadro tiene un contraste muy fuerte del verde y del rojo que es otro problema también muy difícil de resolver y que son parte de estos cuadros que me he planteado académicos para poder seguir con mi trayectoria ahí está un dibujo a carbón y allá tenemos un retrato de Francisco Hernández que es uno de los grandes poetas vivos mexicanos las casas que están al fondo que son un poco a partir de las casas vacías de Orozco están en forma no ordenada como están en forma desordenada porque para mí representan los vocablos o las palabras que el poeta ordena a través de su poesía y enfrente de él en la ventana porque le hice el dibujo en su apartamento está en la ventana y al fondo se ve una interpretación que yo hice sobre el ágora de los griegos en la antena donde representaban las tragedias los poetas ¿verdad? y está el dibujo que hice en directo en la punta en directo del lado derecho eso es todo